Los diferentes espacios de consultas previas con las comunidades indígenas, la unión de ellos y la medicina ancestral, que debe ser respetada, no debe ser priorizada, pero no debe ser respetada, empezamos a hacer un mix importante. Y coincidimos en que Colombia no es una Colombia, son muchas colombias. Hay un cliente, la importancia de los clientes no se mide por lo grande de la clínica, del hospital o de la infraestructura, sino fundamentalmente por las personas que atienden. No hay ningún cliente más o menos importante. Es tan digno, un cliente muy grande como Medri en Bogotá, como Viva 1A, como la Fundación Santa Fe, como la Fundación Valle del Lili, como el Imbanaco en Cali o como el Hospital Pablo Tomón Uribe en Medellín, como el más humilde centro de salud que nosotros atendemos. Gracias por ver el video.